hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a cero todos están cansados de este de tener que a lo mejor ver esto y descargarlo no hay como un lago con algunos le toman foto de captura lo recortan y pues yo esté en una manera súper buena súper épica y rápida nos vamos a ir aquí a chrome nos vamos en nueva pestaña nos vamos al youtube apretamos en esta parte y nos vamos en sitio web tururún 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 y nos vamos a ir donde en esta pestaña donde dice suscripciones vamos a buscar este usey nos vamos vídeos listas producciones comunidad y podemos darle clic a descargar o bueno yo le recomiendo meterse ya la publicación y es para que cargue y ya la puede descargar aquí les voy a enseñar un poquito mejor esto es hack on hypersonic hola hypersonic si ves este vídeo este te estoy promocionando eh bueno hacemos el mismo paso vamos a descargar está bonito vamos a darle otra vez clic espero que el fbi no venga por mí 5 minutos después y espero que sea todo si les haya gustado este vídeo gracias y hasta la próxima le mando un fuerte saludo a mi amigo y compañeros lecna grimory luigi silgamer y javadres 87 suscríbanse a sus canales están súper buenos y hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.